Tu prueba de esto, seamos piadosos. Piadosos. ¿Están listos? Cuando quieran. Martín Cazares, subsecretario de Política Criminal. Bueno, consultarle acerca del lanzamiento de este programa Justicia 2020. En línea general, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, nosotros estamos acá haciendo la primera reunión presencial de Justicia 2020, que es el programa de reforma judicial impulsado por el Ministro Garabano. El programa de Justicia 2020 lo que plantea es una agenda con un cronograma de temas y de fechas para ir avanzando de manera participativa. En este caso, nosotros vinimos a presentar las modificaciones al Código Procesal Penal que va a estar enviando el Presidente en pocos días al Congreso para discutir algunos ajustes al Código que fue aprobado hace un año y medio antes de la entrada en vigencia, que obviamente, como ustedes sabrán, va a entrar en vigencia en las dos puntas del país, en la jurisdicción de Salta Jujuy y en la jurisdicción de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que es Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. ¿Y cuáles serían algunas de estas modificaciones que se plantean? Nosotros lo que empezamos a trabajar desde cuando asumimos el gobierno fue en ver cómo mejoramos las técnicas de investigación penal para darle más potencia al Código Procesal como herramienta para el abordaje y la investigación del crimen organizado, de aquellos delitos complejos. En este sentido, lo que hicimos fue agregar un capítulo completo con figuras como el informante, como el arrepentido y muchas otras figuras y herramientas que van a permitir a los fiscales poder investigar mejor y tener una persecución penal más eficaz en los delitos que tanto nos preocupan como narcotráfico, corrupción, trata de personas, que son los delitos de los fueros federales. Eso era lo que nos parecía que le faltaba a este Código que quizás era más similar a los códigos provinciales. ¿Entiende usted que aquí en Tierra del Fuego se puede implementar en la justicia provincial algo parecido? ¿Le han hecho consultas al respecto teniendo en cuenta el sistema procesal que tenemos en Tierra del Fuego? Bueno, nosotros hoy justamente estamos inaugurando una agenda de trabajo conjunta con el gobierno provincial, con la justicia y también quedamos a disposición de la legislatura. Nosotros acá, la idea no es venir a decir qué es lo que tendrían que hacer las provincias, sino es a conformar una mesa de diálogo conjunto escuchando a los operadores, a los usuarios y a la sociedad civil para ver qué de lo que nosotros proponemos les puede ser útil a ustedes para mejorar sus sistemas provinciales. Pero hoy puntualmente vinimos a hablar un poco del Código, o sea, de la justicia penal federal con asiento en Tierra del Fuego y de otro proyecto que es el fortalecimiento de esa justicia que es ampliar la justicia penal federal con competencia en toda la provincia de Tierra del Fuego. Después también queremos sentar las bases para una colaboración y cooperación en materia de capacitación y desde ya hacer, como decíamos antes, una agenda conjunta. El vicegobernador se mostró muy proactivo en materia de coordinar esfuerzos y mejorar la capacitación y la coordinación entre el Ministerio de Justicia y la provincia. ¿Cuánto tiempo estipulan que va a llevar todo este trabajo? Bueno, nosotros, el trabajo comienza hoy para nosotros y ya te digo, estamos avanzando con una agenda conjunta que va a tener plazos y objetivos muy bien concretos de acá a fin de año.